Cuando me lo comunicaba acerca del incendio, yo no pide nada más. Que me dice mi hijo a mí, me dice que está quemando el hurián. Porque si el señor permite, si lo está permitiendo, por algo así. Yo me dice que él tiene pensamientos de bien y pensamientos de mal para mí. Tenorio fue uno de nosotros, estaba de aligerar, de pico, de aligerar, y yo le dije, yo te voy a poner que no hubiera su armado, porque yo no hubiera parado las llamas, y hasta luego de acá yo no hubiera parado las llamas. Todo lo que se hace en el suelo, te digo. Yo no voy a hacer nada, te digo. Pero le digo, mirale, le digo, agarra para acá, y nomasito te llame. Y si el señor lo permite, por otro lado. Mirate que raro, este fue, algo para acá. Y ella se tiró para mí, y se tiró para mí. Si el señor lo permite. Si el señor lo permite. Económicamente, de cuántas pérdidas podríamos estar hablando? Bueno, económicamente las pérdidas vienen siendo entre 3 meses, 4 meses, 4 meses, 4 meses, 3 meses. Y también la vendió muy bien. Ya me siento la dura parte de la figura que está ahí. Como el medio de mi amigo. ¿Hace cuánto usted tenía este negocio acá y que comercializaba? Eh, ropa nacional. Bueno, sí. Bueno, sí. Como él me dijo ahorita. Como yo acababa de venir, como él me dijo, de mi amiga de Ayer, que vámonos a platicar. De qué se trata, no sé. Esperan decir que puedan tener el apoyo de ellos para poder reabrir sus negocios? Sí. Bueno, la verdad, como yo le estoy diciendo, la esperanza la tengo puesta en día. Si el señor le toca el corazón a él, y yo lo facilite en algún dinero, entonces, estamos pues, en la mano, y si yo lo favorece en eso, entonces, estamos bien. Y si no, pues yo siempre me esperaba, la esperanza la tengo puesta en día. Bien. Bien.